¿Qué es la estanflación? La estanflación es la unión de inflación y el estancamiento económico, es decir, las empresas no producen más, no se genera más empleo y la gente no recibe más plata por su trabajo. O sea, básicamente, y esto, yo que soy un tipo grande ya lo viví, me pueden insultar acá como hacen siempre, no hay problema, no pasa nada, me la banco. Pero lo que va a pasar ahora no es parecido a lo que está pasando, porque hay gente que la está pasando muy mal, en general la Argentina la está pasando muy mal, y la gente cree que no se puede estar peor que esto. Pero bueno, te voy a explicar brevemente lo que va a pasar en los próximos meses. Y como digo siempre, lo bueno es que en poco tiempo van a pasar cosas, y si yo te mentí, si yo tengo intereses, si a mí me dan sobres, se va a notar porque no va a suceder nada de lo que yo dije que va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando hay estanflación? Vos tenés un problema ahora que es la inflación, que los precios suben, 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 suben y suben. Bueno, con la estanflación eso sigue pasando. Suben, suben, suben y suben los precios, pero no sube tu salario. Es decir, que la plata que tenés ahora, básicamente, poquito más, capaz, pero muy poquito más, será lo que vas a necesitar tener siempre para subsistir. Es decir, ya no vas a poder comprar lo que compras hoy, en un par de meses, no te va a alcanzar para lo mismo, por la inflación. Pero no va a haber paritarias, no va a haber aumentos de sueldos, y de hecho, no solo que no va a haber aumentos de sueldos, sino que va a haber despidos. Se van a despedir a muchas personas. Por eso mi ley dijo hoy, que el único ministerio que va a tener la billetera abierta, o algo así, utilizó el término, es el Ministerio de Desarrollo Humano, o algo por el estilo, porque es para asistir a los caídos, dijo mi ley, para ayudar a los caídos. Los caídos, ¿quiénes son? La cantidad de gente que va a ser despedida en los próximos meses de semanas. Así que, atención entonces. Esta inflación, no vas a poder comprar lo que comprabas, vas a tener que subsistir, no sé, nadie sabe más por cuánto tiempo, que por lo menos te alcance para comer, y no sé si te alcanzará o no para pagar la luz, porque recordemos que las boletas de la luz vienen absolutamente altísimas en los últimos tiempos. Así que, bueno, eso, para que lo sepas nada más, y que sepas que hay gente comprometida con la Argentina y con los trabajadores, y que no todos los periodistas están ensobrados, como dicen los boluditos de siempre. Es difícil lo que se viene, ya terminó toda la euforia de haberle ganado al kirchnerismo, que le ganaron y se fueron, y ahora viene la parte en la que se aplica lo que mi ley dijo que iba a ser. Lo que veníamos viviendo era pésimo, la inflación es un problema grave que hay que resolver, mi ley sostiene que la va a resolver de la manera más drástica. También lo dijo Macri en su momento, les recuerdo, hubo un proceso de estanflación durante el gobierno de Macri, que terminó con el cierre de un montón de empresas, fábricas inclusive en las que yo trabajaba acá en Chaco. Pero estén atentos, cuiden la plata porque no va a haber pesos, ya ni siquiera va a ser un problema el dólar, no va a haber pesos, se va a secar la plaza de pesos del mercado, se va a despedir gente, las fábricas van a dejar de producir, no se van a vender autos, no vas a vender motos, no vas a vender nada. En síntesis, cuida la guita porque vas a tener que usarla para comer. Ese es el proceso que se viene. Y un tema que también es importante, es cuidado, porque hay un sector del kirchnerismo que viene sosteniendo, venían festejando, entre comillas, que haya ganado mi ley porque ellos creen que mi ley no va a durar en el gobierno y eso les va a permitir volver. Ojo con eso, eso no puede pasar. Acá hay una parte importante de la población que eligió el modelo que mi ley les propone del país, que es este modelo que viene por varios meses o años, y después, supuestamente, según las promesas de mi ley, hay un país maravilloso. Entonces, hay que cuidar la democracia y mi ley tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe como presidente de ayudar a la gente que va a ser víctima de sus políticas, porque acá esto es así. Siempre hay víctimas de las políticas que toman los gobiernos. Ya viste cuáles fueron las víctimas, a lo mejor vos te sentís víctima de este gobierno, novela anterior, el que pasó de todos los 20 años, de los últimos 70 años de peronismo, te sentís víctima, nadie se hizo cargo. Bueno, hay que hacerse cargo de las víctimas cuando uno gobierna. Estimo que por eso mi ley dijo que va a dejar la bitetera abierta para el Ministerio de Desarrollo Humano o como se llame. Así que bueno, atención, cierro con esto. Les digo claramente, la estanflación no es lo mismo que la inflación porque es un proceso de crecimiento altísimo de los precios, pero ya no con tu salario tratando de llegarle por lo menos a los talones. Tu salario queda en donde está y las cosas siguen aumentando. El tiempo que esto dura, nadie lo sabe. Espero que te sirva, soy José Viñuela, un chaqueño comprometido con mi país que estoy siempre del lado de los trabajadores diciendo la verdad. Y te digo, desde que comencé con esto acá en Ciberperiodismo en 2017, el tiempo siempre me dio la razón. Y me insultaron los fanáticos de Macri en su momento y después me insultaron los de la Cámpora por las cosas que decía y ahora me insultan los seguidores de mi ley. A mí no me importa un sorete lo que me digan. Yo voy a seguir diciendo siempre lo que creo que va a pasar. Les mando un abrazo, ajustense los cinturones porque ahora viene lo lindo. Y te digo algo, la casta no va a pagarla. A esta no la paga la casta porque la casta nunca paga absolutamente nada. Los que van a pagar esto son los trabajadores. Y cuanto más laburaste, cuanto más laburante seas, cuanto más horas te lleve tu trabajo y menos capacidad de ocio tengas, porque te hacen creer que el ocio es una cosa negativa, mientras menos capacidad de leer, de informarte, de analizar, de pensar, mientras menos tiempo tengas, no capacidad, mientras menos tiempo tengas de eso, más vas a ser perjudicado. Y te repito, la casta no la paga ni ahora ni nunca. Nunca la pagaron y con esta jugada de Milay metiendo a Macri tampoco la va a pagar. Y los tipos que generan estas condiciones, los tipos que toman las decisiones económicas, están forrados en dólares, forradísimos en dólares. Para ellos siempre es negocio, siempre es negocio. La crotera tuya, nuestro hambre, nuestra pobreza, para ellos es negocio. No importa quién gobierne, ellos salen siempre indemnes. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso siempre. Nos vemos. Hasta chau. Hasta chau. Hasta chau. Hasta chau. Hasta chau.